Bienvenidos al podcast de actualidad del día 4 de octubre del año 2024. Vamos a continuar ampliando la información de la noticia que salió hace un par de días sobre ese pacto entre PSOE y Bildu para derogar la mal llamada Ley Mordaza, porque para Ley Mordaza la que prepara Pedro Sánchez contra los medios de comunicación. Veremos todas las concesiones que le han arrebatado los etarras, porque Bildu es ETA, es el heredero de Batasuna, que era el brazo político de ETA. Veremos también un artículo de opinión de que han conseguido todo lo que pedían matando. Veremos cuáles han sido las concesiones y después pasaremos a hablar de Cándido con Depumpido y el as bajo la manga que se guardaba para intentar que la ley de amnistía salga adelante. Obviamente eso no es lo único de lo que vamos a hablar. Vamos a continuar hablando del caso Begoña Gómez, que es parte de ese entramado del caso Moncloa, ese macro caso que engloba todo lo demás. Y veremos cómo la Fiscalía ha intentado que se destruyan correos, al igual que lo intentaron, con el caso de David Zazagra. En ese caso fue la defensa de David Zazagra quien lo pidió. Destruir las pruebas. Recordad que hace unos días veíamos cómo Begoña Gómez había dado de baja la página web para que no se pueda obtener información, que era una parte importante para poder fiscalizar lo que se hace. Y en otro orden de cosas tenemos que hablar también de una noticia que veíamos ayer, pero nuevamente ampliándola. Que es justamente sobre que ayer veíamos a Podemos Decir que querían la disolución de Sumar y Primarias, pues ahora Izquierda Unida y el Partido Comunista Español dicen que de disolución de Sumar Kenan hay y los de Podemos que si quieren que hagan un pacto nuevo con ellos y ya veremos. No ha sido Yolanda Díaz sino los de Izquierda Unida los que se han opuesto de esta manera a que vuelvan las iones, las sirenes y los pablitos a mandar en el espacio a la izquierda. En otro orden de cosas hay lío con la fiscalía. Los fiscales estallan contra el gobierno por darle más poder a Álvaro García Ortiz. Entienden de esta manera que han sido secuestrados y es verdad. Y en Política Internacional tenemos que hablar de un artículo de The Economist donde le sacan los colores a Pedro Sánchez. También hablaremos de cómo Biden y Harris destinan millones a los inmigrantes ilegales. Ya sabéis que todo esto que está ocurriendo con la inmigración ilegal es parte de una agenda global, no únicamente un problema de España. Y también hablaremos de cómo en Bruselas van a permitir que se denomine con nombres de artículos de carne como hamburguesa o salchicha a productos con otro origen. Ya os podréis imaginar que pronto vamos a comer cosas bastante asquerosas que yo no tengo ninguna intención de comer, pero por lo civil o por lo militar nos van a hacer transigir con ello. La nueva ley pactada por Sánchez y Bildu acabará con las devoluciones en caliente de inmigrantes ilegales a Marruecos. Con este tema nos vamos a extender un poquitito. Si no os interesa podéis adelantar un poco el podcast, aunque yo recomiendo que veáis esta parte porque es importante. La nueva ley de seguridad ciudadana acordada entre PSOE, Sumar y Bildu. Bueno, Sumar está ahí, pues bueno, parte de la comparsa, ¿no? Ya sabemos qué hacen y dicen lo que el PSOE manda. Ha generado una fuerte controversia entre los sindicatos policiales y a la Guardia Civil, quienes rechazan las reformas propuestas. Ya sabéis que la Guardia Civil no puede tener sindicatos, así que en el caso de la Guardia Civil hablaríamos de asociaciones. La norma, que será implementada en seis meses, contempla el fin de las devoluciones en caliente en la frontera con Marruecos. Yvonne Domínguez, portavoz de Jupol, manifestó su rechazo total a la modificación de la ley, alegando que supone una pérdida del principio de autoridad, de hecho sí, le quitas autoridad a los policías y se la das a los delincuentes, especialmente en situaciones de desobediencia y faltas de respeto hacia los agentes, que ahora pasarán a ser infracciones graves a leves. Domínguez también calificó de despropósito la prohibición de la pelota de goma. Recordad que muchas veces les han tirado calviva a Eces y Orina, a los agentes que están en la frontera. El sindicato unificado de policías, Sub, también criticó duramente las reformas, señalando que, en lugar de reforzar el principio de autoridad, lo debilita al facilitar conductas contrarias a la ley. Tened en cuenta que, en caso de que vayamos a elecciones y hay otro gobierno, la izquierda va a quemar las calles. Y esto ahora mismo parece que es preparar el terreno, allanarlo, para cuando vuelvan a la oposición poder asaltar las calles y hablar de censura, cuando hasta ahora Sánchez no ha derogado esta ley, que era su gran promesa ya allí por el año 2017, y mirad los años que han pasado. La moción de censura fue en 2018, seis años, y ahí sigue la ley. La Unión Federal de Policía, UFP, lamentó la falta de reconocimiento hacia la labor policial. Y desde Guardia Civil, Jucil expresó su rotunda oposición a la nueva normativa, argumentando que la reforma pone en peligro la vida de los agentes. Miembros de la Cúpula de Interior desconocían que el acuerdo con Bildu manejase prohibir las pelotas de goma. Bueno, aquí hacen hincapié en lo que acabamos de ver, Borja Méndez para Voz Populi. El teléfono no dejó de sonar en el Ministerio del Interior. La modificación de la ley Mordaza es un nuevo frente que se le abre a Marlaska. Miembros de la Cúpula de Interior expresaron su sorpresa al conocerse el acuerdo. Que además os recuerdo que a los ancianos que se manifestaron en Ferraz les lanzaron gas. Gas lacrimógeno, gas pimienta, que eso aquí contrasta fuertemente, ¿no? Que para proteger la frontera pelotas de goma no, pero para reprimir al pueblo español gas lacrimógeno sí, que Segura Anistía Internacional en el artículo 30 solo se podía hacer en situaciones de grave peligro. El Ministerio de Interior conocía en todo momento que el PSOE mantenía reuniones periódicas con Bildu. Sin embargo, es que luego había otra noticia, dame un segundito, todas las sesiones que Sánchez ha dado a Bildu ha cambiado su apoyo para seguir en Moncloa. Aquí entendemos que probablemente es que desde el propio PSOE no estaban al corriente de que Sánchez iba a ceder esto. Este jueves hacía público todo lo que acabamos de ver. Se trata de la última concesión del Ejecutivo a quien es socio preferente desde que unieron sus caminos hace seis años. El mismo dirigente socialista que antes había reiterado con Bildu no vamos a pactar, llega además un día después de que se conociera también que el gobierno vasco concedió el tercer grado a los etarras a Rietiragui y Luis Mariñalera. O sea que podemos ver que están continuamente cediendo todos los chantajes no solo porque Sánchez les necesite para gobernar, también porque comparten agenda política. Han pasado tres años desde que Otegui señaló aquello de tenemos 200 presos y tienen que salir de la cárcel y si para eso hay que votar los presupuestos, los votaremos sin ningún problema. Una frase que desvela uno de los objetivos de un pacto oculto. La Guardia Civil, expulsada de Navarra, en septiembre Sánchez y sus socios votaban en el Congreso a favor de la modificación del amejoramiento del fuero de Navarra, es decir, echar a la Guardia Civil. Ley de Memoria Democrática, también pactada con Bildu, ha pretendido reescribir parte de la historia de España de la mano de los de Otegui, el Ayuntamiento de Pamplona, que esto se lo había negado Sánchez a los de UPN, luego hicieron la moción de censura. Próximo desafío, la Nación Vasca. Bueno, esto es algo que es cuestión de tiempo. Detrás están agazapados viendo lo que pasa en Cataluña y ya saben que detrás van ellos. Maite Araluce se les está dando lo que no consiguió etamatando, nos podríamos haber ahorrado tantos años de dolor. Pablo Ger, en una misma semana, ha visto cómo se ha concedido el tercer grado penitenciario a dos de los etarras más sanguinarios, cómo se archiva la causa contra Amboto por el asesinato a Miguel Ángel Blanco y la entrega de la Ley de Seguridad Ciudadana a Bildu. ¿Qué opinión te merecen las progresivas cesiones del gobierno Bildu? Me parece impresentable. Me parece una vergüenza. ¿Cree que el PSOE ha traicionado la memoria de las víctimas? Si el gobierno... No, yo diría que todo el PSOE, porque Zapatero ya negociaba con ellos, acordados del chivatazo del caso Feisán. ¿Considera que se está llevando a cabo un blanqueamiento de ETA? Por supuesto. Al final no se está hablando de lo que pasó realmente. En el Parlamento Vasco están empezando a debatir un nuevo estatus para la comunidad. ¿Está cediendo lo que ETA no consiguió con las armas? Por supuesto, nuevamente. No hace tanto ETA asesinó al que fuera concejal socialista Isaías Carrasco. ¿Qué mensaje trasladaría a los militantes? Al final, está visto que por una cosa o por otra, con este gobierno se ha permitido el traspaso de competencias, se ha permitido que al final los presos vayan saliendo sin cumplir su condena. ¿A las víctimas qué les queda por sufrir? Yo creía que no se podía caer más bajo, pero veo que sí. Duras palabras, la entrevista completa la tenéis en el debate. Continuando, los socios de Sánchez le avisan de que ha perdido el control. Bildu y Jun se explotan al límite de su debilidad. Bueno, yo diría que es que directamente a Sánchez le parece bien lo que está ocurriendo. Javier Portillo para Voz Populi. Una pinza aprieta a Sánchez. Un extremo lo agarra a Carlas Puigdemont y el otro a Otegi. Ambos tienen en común, además de querer segregar Cataluña y la Comunidad Vasca de España, aprovecharse de la debilidad parlamentaria del presidente del gobierno. Basta echar un vistazo a los hechos de las últimas 48 horas. Y después, Arnaldo Otegi, luego de lo de Puigdemont, el líder de Bildu dio orden a dos de sus diputados en Madrid de anunciar un pacto con el PSOE para reformar la Ley de Seguridad Ciudadana. Ya dejamos el tema de esta reforma de ley y el tema de Bildu. Pompido convoca un pleno a medida para salvar su recusación y blindar un 6 a 4 en la sentencia de la amnistía. María Jamardo para el debate, obviamente esto es una vergüenza. No el hecho de la amnistía en sí, que todos tenemos claro que es inconstitucional. Sino cómo se ha politizado o instrumentalizado el Tribunal Constitucional, que está para dirimir si algo es o no constitucional y en cambio lo están utilizando para defender los intereses partidistas de Sánchez. La extensión de Juan Carlos Campo ha supuesto una baja incómoda para el bloque izquierdista. El Constitucional de Pompido ha convertido los recursos e impugnaciones presentados contra la Ley de Amnistía en un asunto más próximo al cálculo matemático que a la aplicación del derecho. El presidente del Tribunal de Garantía se ha vuelto a doblar el consenso y la doctrina consolidados en el seno de la institución para salir airoso de las nueve recusaciones. Para ello, Juan de Pompido ha conformado un pleno a su medida que arrancará el próximo día 8 de octubre a las 10. De esta manera, la composición del órgano para resolver el incidente quedará encabezada por la vicepresidenta progresista Inmaculada Montalbán, que es la de los indultos en los Eres, los magistrados de su bloque María Luisa Segoviano, María Luisa Balaguer y Ramón Saez, y los conservadores Ricardo Enríquez, César Tolosa, Concepción Espejel y Enrique Arnaldo. Esto es un 4 contra 4, pero claro, ahí estaría el voto de calidad de Montalbán y, claro, lo que determinaría la balanza para el otro lado. Lo mismo se puede decir de la fiscalía, también totalmente secuestrada. Los fiscales se estallan contra el gobierno por el plan de Sánchez, da más poder a García Ortiz. Franz Serrato para Doyectiv, nuevo cisma en la carrera fiscal. Dos de las tres asociaciones profesionales se oponen a la intención del gobierno de crear nuevas unidades especializadas para reforzar la lucha contra la corrupción, entre comillas. Como contempla el plan de regeneración democrática, la mayoría de los fiscales consideran como entrar al poder del fiscal general del estado, Álvaro García Ortiz, que os recuerdo que ahora mismo está a punto de ser imputado. El Consejo de Ministros aprobó el citado plan de acción el pasado 18 de septiembre. El gobierno de Sánchez propone en el texto la creación de dos nuevas fiscalías especiales para luchar contra la corrupción, tanto pública como privada. Esta es la excusa, ¿no? ¿Quién va a estar en contra de la corrupción? Nadie, pero es el nombre que se le da. Ya sabéis que prostituyen las palabras. También el nombre de la democracia se la están cargando, ¿no? Pues ellos resignifican las palabras o emplean palabras que gozan de aceptación popular, las convierten en significantes flotantes que cada quien rellena con una definición. Una persona normal luchar contra la corrupción lo define como luchar contra la corrupción y para el PSOE luchar contra la corrupción es luchar contra los enemigos del PSOE. Ya está. Las nuevas fiscalías se encargarán de coordinar la actuación del Ministerio Público respecto a pequeños casos de corrupción. Cada unidad estará formada por un fiscal de sala y dos fiscales adjuntos. Su máximo responsable será García Ortiz. ¿Criticas al gobierno? Nada es inocente. Se trata de dos fiscalías no ejecutivas. Solo van a coordinar el trabajo los fiscales de toda España. Eso supone que aumente el poder del fiscal general a la hora de distribuir causas, que podríamos entender que le dé a fiscales afines las causas que sean del PSOE para que no se investigue. Ya sabéis que la fiscalía es quien se encarga de acusar. Y de hecho, pues en el caso de Begoña hemos visto a la fiscalía actuar prácticamente de defensa. Se oponen especialmente la creación de la fiscalía de delitos contra la administración pública porque ya existe esa unidad. Los miembros del Ministerio Público advierten de que es una operación orquestada por García Ortiz, que sigue pendiente de una posible imputación en el Tribunal Supremo. Y bueno, aquí inciden un poquito más, pero vamos a pasar a la siguiente noticia. Cisma en la extrema izquierda. Izquierda Unida y el Partido Comunista Español se oponen a la disolución de Sumar que propone Podemos para un nuevo pacto. Lucas Constantini, parado y ETIF, Izquierda Unida quiere hablar con Podemos de un nuevo acuerdo de coalición, pero no disolver Sumar tal y como exigen los morados. Este diario adelantó que Podemos, sí, de hecho lo vimos ayer, puso sobre la mesa un proceso de primarias y la disolución de Sumar, pero desde el partido de Antonio Maillo han remitido a la dirección de Podemos su negativa. En este momento no se plantea una disolución de Sumar, aunque sí una discusión sobre los liderazgos. El debate en la izquierda alternativa al PSOE, es decir, la extrema izquierda, está encallado. Izquierda Unida lleva varias tentativas de deshielo, pero desde el frente de Sumar sostienen que los morados no están en disposición de negociar nada. Y es correcto porque solo tienen cuatro diputados. Aunque también es cierto que el Frankenstein de Sumar no ha terminado de cuajar. Podemos reconocer, es más, en las encuestas les dan una caída pavorosa. Podemos reconocer que Izquierda Unida quiere volver a un entente con ellos. Los morados aseguran que los de Maillo admiten el fracaso de Sumar, pero en este punto todo se bloquea. Podemos se siente fuerte porque asegura que los delegados de comisiones obreras están avisando que en los territorios en los que la marca Sumar es inexistente no despierta entusiasmo. Los cargos sindicales que en su día se acercaron a Sumar y que fueron incluso tanteados para rellenar listas electorales se desmarcan de la coalición. Y bueno, el Partido Comunista también blinda a Sumar y esto es entendible porque de ahí sale Yolanda Díaz. Continuando, vamos a abrir el bloque de Begoña Gómez y aquí también nos vamos a extender un poco porque hay muchas noticias. La estructura faraónica del último máster de Begoña Gómez, más profesores que alumnos. Esto es tremendo. El plazo de inscripción sigue abierto y la escasez de alumnos y los costes son los argumentos que pueden cerrarlo, además del daño reputacional. Mercedes Serraier para Voz Populi. El máster de Fundraising, ya sabéis la captación de fondos, el único que le queda a Begoña, tiene más profesores que alumnos. En concreto, 26 profesores y alumnos en torno a 15. Este máster está ahora en el punto de mira de la Universidad Pública que podría darle también carpetazo después de haber cerrado la Cátedra de Transformación Social Competitiva. Gómez co-dirige este máster desde que Sánchez fue nombrado secretario general del PSOE, Casualidades de la Vida, igual que se nombra también Casualidades de la Vida a Biza Zagra. Con todo en la web, el plazo de inscripción sigue abierto y la escasez de alumnos y los costes son los argumentos que pueden llevar a cerrar este máster. La falta de alumnos y el coste son dos elementos presentes en sendos máster que no plantean problemas cuando Gómez y la UMC, la UCM, se han equivocado con las siglas, no estaban siendo investigados. Continuando, la SEPI cifró parte del expediente del rescate de IRI Europa entregado al juzgado por ser confidencial, para que no podamos entrenarnos y no se pueda fiscalizar. Gemahuesca, para voz populi, la SEPI protegió con celo el expediente de rescate de IRI Europa. Recordad que estaban financiando con Guacaluá la actividad de Begoña al Africa Center mientras estaban negociando este rescate. La empresa semipública portó en mano los papeles del rescate de la aerolínea, aunque parte del mismo se entregó en un pendrive protegido con una contraseña porque era material confidencial, dicen. La SEPI cumplió con el requerimiento del juzgado el mismo día que declaró Sánchez como testigo. Para el instructor, esta parte de la causa es especialmente relevante hasta el punto de que requirió el expediente del rescate. Bueno, de hecho es que sí, porque es curioso cuanto menos que financian la actividad a la mujer del máximo responsable de los poderes públicos cuando reciben dinero de los poderes públicos. Y aquí tiran un poco de hemeroteca, una ayuda pública de 475 millones, etc. Como esto ya lo hemos visto, pasamos, lo tenemos explicado en otros podcasts. Los negocios de Begoña Gómez llegaron al Ministerio de Maroto desde charlas financiadas hasta ampliaciones de contratos Carlos Cuesta para Libertad Digital. La causa de Begoña puede ir sumando focos de negocio y protagonistas en breve. Libertad Digital ya informado de que Reyes Maroto es ministra de Industria. Realizó unas ampliaciones de contratos a Globalia justo en las fechas en las que la mujer del presidente se encontraba en contacto con el CEO de la compañía, Javier Hidalgo. Bueno, ya sabéis que aquí aparece el expediente de contratación, 217 millones de euros, y lo hizo generando un mayor negocio para Globalia. Y además, la empresa pública Nisa, dependiente de Industria, igualmente comandado por Maroto, financió unas charlas de Carlos Barrabés y la propia Begoña Gómez. Es decir, que una ministra que depende de Pedro Sánchez, financia las charlas de la mujer de Sánchez. Nisa financió las charlas de Barrabés y esto en su momento también lo vimos, así que pasamos a la siguiente. Begoña Gómez admite el fracaso del último máster, apenas 10 alumnos, esto a colación de lo que veíamos, de que había más profesores que alumnos, luce la paroquidiario. A la espera de que la Audiencia de Madrid decida si se archiva o no la investigación de Begoña, la mujer de Sánchez intenta poner en marcha el máster, el de captación de fondos. Apenas se interesa a una decena de alumnos en una de sus últimas ediciones y, de hecho, pues parece ser que la propuesta remitida de Gómez admitiría que la modalidad semipresencial de dicho máster apenas había sido cursada por 10 alumnos en una edición anterior, o sea que entendemos que lo hace pues para intentar conseguir más gente. Continuando, la Fiscalía ha hecho una mano a Begoña Gómez, pide destruir toda la documentación incautada en el registro de Barrabés. ¿Por qué? ¿Por qué destruir algo que son pruebas? Buena pregunta, ¿no? ¿Y la Fiscalía que se supone que es para acusar haciendo esto? La Fiscalía ha solicitado destruir del sumario del caso de la esposa del presidente del gobierno, Begoña Gómez, toda la documentación del sumario encontrada durante el registro efectuado a Carlos Barrabés. El pasado 23 de agosto, agentes de la UCO registraban el domicilio y la empresa de Juan Carlos Barrabés por orden de peinado. En el registro los agentes incautaron una tablet electrónica, dos ordenadores portátiles e intervinieron la información de cuatro cuentas de correo. La Fiscalía sigue arremetiendo contra peinado, habida cuenta que, además se dictan resoluciones sin proveer escritos de recurso contra resoluciones anteriores, no se obliga a acudir a la vía de apelación directa. En realidad, pues es absurdo, ¿no? Porque la Fiscalía está para acusar, no para esto. Y mientras tanto, el Partido Popular, pues pepeando, el gobierno de Ayuso enfría ahora la comisión sobre Begoña Gómez en la Asamblea. Iban libreros para Voz Populi en la Comunidad de Madrid, tienen dos grandes frentes. El gobierno de Ayuso, gracias a su mayoría absoluta, no tiene ataduras. El perfecto ejemplo de ello es la comisión de investigación contra la Complutense y el posible trato de favor hacia Begoña del ímpetu inicial, en plena efervescencia por las acusaciones. Se ha pasado a un impas extraño. Bueno, el PP ha dado el otro balón de oxígeno al PSOE. En política internacional, The Economist retrata a Sánchez. Se aferra al cargo a costa de la democracia española. Paula Benito, pero qué diario. La situación de la política española y Sánchez han vuelto a protagonizar una portada en la prensa internacional, no por algo positivo. El presidente del gobierno ocupa este viernes 4 de octubre el segundo bloque de la portada de Economist, que le dedica a un crítico artículo Sánchez aferra al cargo a costa de la democracia. El crítico artículo comienza destacando la amenaza que Sánchez ha lanzado el 7 de septiembre en un acto del PSOE. Vamos a gobernar con o sin apoyo del Poder Legislativo, un parlamento que, en su opinión, tiene que ser más constructivo y menos restrictivo. Al respecto, la prestigiosa publicación inglesa destaca que Sánchez, en el cargo desde 2018, es el gran superviviente de la política europea y le define como un estratega astuto y despiadado. Asimismo, el artículo recuerda que gobierna a placer de los nacionalistas radicales, gobierna a costa de la calidad de la democracia española y sus instituciones. Tras este breve análisis sobre la legislatura, recuerda que el PSOE sufrió un batacazo en las elecciones municipales de mayo de 2023. Llama la atención que la prensa internacional ahora también le pega a Sánchez porque ahí la ley de medios de Sánchez no va a llegar. Él no puede censurar a los medios de otros países. El medio inglés también hace referencia a los casos de corrupción que afectan al entorno del secretario general del PSOE y habla de la investigación a Begoña Gómez. Muchos se preguntan cómo consiguió determinados puestos en la universidad. Continuando con la política internacional, Joe Biden y Kamala Harris destinan millones de dólares a los inmigrantes ilegales mientras aseguran que no hay fondos para los huracanes. Pues igual que en España, donde los afectados del terremoto de Lorca o del volcán de La Palma todavía están esperando. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias ha reconocido que no hay dinero, que destinó 640,9 millones para instituciones no federales, entre ellas ONGs. Según el programa Alojamiento y Servicios, su propósito es ayudar a la patrulla fronteriza en la liberación segura ordenada y humana de inmigrantes ilegales. No obstante, tras el huracán Helen y los distintos daños materiales, en hasta 35.000 millones de dólares, el secretario Alejandro Mallorca se asegura que carecen de fondos para hacer frente a la temporada de huracanes. Y finalmente, Bruselas permitirá que se denomine salchicha o bistec a productos veganos, sin aclarar que no es carne real. Vamos a comer mierda, como dicen muchos agricultores, y es verdad. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha avalado este miércoles que los productos transformados, que contienen proteínas vegetales, puedan utilizar denominaciones como salchicha o bistec, pero sin agregar vegetal o de soja, con lo cual ya os podéis hacer una idea del futuro de lo que vamos a comer. La sentencia da la razón a entidades que operan en el sector de productos vegetarianos y vegetales, y que se oponía en un decreto del gobierno francés que prohibió utilizar estas denominaciones para designar productos transformados. Dentro de poco, también carne sintética, grillos y gusanos. Ya sabéis que la mayor macrogranja de insectos se encuentra en Salamanca. Con esta noticia finalizamos el podcast de hoy, día 4 de octubre, y muchísimas gracias a todos por verme.